...a las huertas donde estaba su congregación. Vamos a los detalles con Claudio Orozco. Claudia, muy buenas tardes, adelante. Adelante, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una lamentable noticia. Madre Antonia, de origen irlandés, nacida en Los Ángeles, consagró su vida para el servicio de los presidiarios en Tijuana. Tristes y desconsolados llegaban hasta la casa de mamá Antonia. Simplemente no daban crédito a la noticia. Aunque padecía una enfermedad crónica, se le vio bien en sus últimos minutos. Esta mañana ella se levantó, limpió casa, desayunó y luego se puso mal. Se acostó y... Tuve muerto, tranquila. Sí. Murió a los 86 años de edad, de los cuales 37 dedicó incansablemente a los presidiarios. Precisamente ayer realizó su última visita al penal. Ayer estuvo ahí. De hecho, entró a un área donde tenía mucho tiempo que no entraba, que fuera con la tercera edad. Y al final del día estaban muy contentos los internos, los señores, los viejitos. Javier es uno de los hijos de la madre Antonia. Así le llamaba ella a los internos de la penitenciaría. Él cayó dos veces a la cárcel de la mesa. Su primer contacto con la religiosa fue hace 11 años. Y fue ella quien influyó para que se convirtiera en un hombre de bien. Hoy tiene trabajo y así, con todo y su mercancía, llegó a darle el último adiós a su mamá Antonia. Porque ella me decía que buscara de Dios. Salí la última vez en el 2003, empecé a trabajar a vender fruta y verdura. Y yo venía aquí con ella y es una persona muy amorosa. El arzobispo también llegó a despedirse y pidió a su congregación reúnan todos los elementos que puedan dar fe de su buena labor para iniciar un proceso de beatificación. Más adelante puede haber algo que pudiéramos manifestar de santidad de vida de ella. Para mí, yo daría ese testimonio. El legado que deja a su congregación integrada por 19 hermanas es seguir con su labor. Pues nos dejó los estatutos que nosotros vamos a seguir adelante. La madre Antonia Brenner deja ocho hijos. Ella estuvo casada, formó una familia y renunció a todo esto, a su familia, a los lujos, a la opulencia para vivir dentro de un penal donde se dedicó a servir y ayudar a los internos, Adriana. Claudia, ¿se está planeando algún homenaje o servicio especial? Por ahora estaban esperando llegar a precisamente una de sus hijas para que decida qué va a pasar con los restos de la madre Antonia. Por lo pronto ya la penitenciaria de la mesa participará en una misa dentro del penal para dar agradecimiento a la labor que tuvo dentro de este cerezo. Descanse en paz la madre Antonia. Gracias, Claudia.